¡Suscríbete al canal! Y es que el gobierno de México dijo que las posibilidades de los miembros de la caravana migrantes de ingresar a los Estados Unidos son prácticamente nulas y añadió que buscará evitar que sus miembros ingresen violentamente a ese país. El funcionario del gobierno del Estado mexicano dice que el gobierno de ese país va a tratar de acercarse a los migrantes para impedir que puedan intentar hacer lo que hicieron en El Salvador, en Guatemala, que es tratar de irrumpir violentamente o incursionar violentamente de un país a otro. El funcionario dice que buscarán desviar a las personas hacia los lugares de cruce e impedir que puedan aglutinarse un número importante de migrantes en la línea fronteriza. Unos 1.700 migrantes centroamericanos llegaron este jueves en su caravana migrante a la frontera de la ciudad de Tijuana, México, con lo que desafían a los miles de soldados que ha desplegado el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Bueno, y por cierto, habitantes de playas de Tijuana manifestaron y agredieron verbalmente a un centenar de integrantes de la caravana migrante que planeaban dormir el pasado jueves en campamentos situados debajo del faro ubicado en El Malecón. El primer en nuestra nación, después ellos. Entraron con violencia, se van con violencia, entonces no van a hacer nada ustedes, pues nosotros lo vamos a hacer. A la chingada, a la chingada. Arriba México. Alguien tiene algún problema. Arriba México. ¡Ey, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! Inicialmente, los vecinos de la zona se reunieron ante su descontento por la llegada de un grupo de la caravana integrado por la comunidad LGBTI, quienes llegaron a una casa en la zona, según reporta el semanario Z en México. Los residentes señalaron a la prensa estar preocupados por su seguridad y deseaban conocer la cantidad de migrantes que llegarían, así como si contaban con antecedentes delictivos. Posteriormente, los vecinos marcharon con banderas de México hasta el lugar donde se encontraban los migrantes. En medio del enfrentamiento en Tijuana, ciudadanos realizaron una valla, una especie de barda humana con el objetivo de proteger a niños, niñas, mujeres y hombres del éxodo migrante de unas 30 personas que estaban lanzando consignas xenófabas contra los ciudadanos hondureños. Vamos a verlo. Ahora están peleando entre tijuanenses. Entre tijuanenses se están agrediendo, unos que están defendiendo y evitando que pasen estas personas que están alcoholizadas a donde se encuentran los migrantes. Está haciendo una valla humana para evitar que pasen y agredan a los migrantes. Del otro lado se encuentran los tijuanenses más radicales, más violentos en estado alcohólico. Esta mujer acaba de agredir a un joven hace ratito. ¡Ay! ¡Eh! ¡No se puede pasar! ¡Qué feo! ¡No se va a dar dos manas! Bueno, a pesar de estos enfrentamientos entre ciudadanos inmigrantes en México, hay muchas otras personas también que trabajan, organizaciones sociales que están ayudando a los migrantes. La siguiente información es de nuestra cadena aliada La Voz de América. La cercanía entre El Paso y Juárez es de solo pasos. En el Puente Internacional Santa Fe, todos los días miles de vehículos transitan desde México a Estados Unidos. En este mismo puente, donde existe un flujo regular de personas que van y vienen de un país a otro, también a la espera de una posibilidad de asilo, más de 100 personas hacen fila. Ver cómo las personas tienen la esperanza de algo mejor y tienen que pasar todo esto. Vemos a niños pequeños. Yo que tengo a mi hijo, me parte el corazón ver a niños más pequeños que los niños de su edad, aquí sufriendo frío, sufriendo hambre. El Paso es el puerto legal con el segundo más alto nivel de entradas terrestres en Estados Unidos. Inmigrantes en el Puente Santa Fe tienen que esperar alrededor de cinco días por su solicitud de asilo. Mientras tanto, organizaciones como la Cruz Roja ayuda a las familias que tienen que pasar las horas de la noche en ese punto de entrada para su turno. La ayuda se presenta como mantas, comida, ropa, almohadas, implementos de limpieza, juegos para los niños y en algunas ocasiones una llamada telefónica a un ser querido. Abuelo, ¿dónde está abuelo? Los mexicanos somos muy, amamos a las personas y nos interesa mucho no solo dar cosas, no solo dar comida, dar dinero, sino también estar aquí sentados con nuestros hermanos, poder tener una comunicación uno a uno y también pues hacer amigos totalmente intencional. Agradecidos por la ayuda ofrecida por parte de las organizaciones y las personas particulares, Juan Pablo Carrillo tiene la esperanza de ser aceptado en Estados Unidos. Yo vengo por la necesidad que allá en Guatemala hay mucha pobreza, pues si la verdad mi hijo quiere estudiar, pero no tengo la capacidad de dar el estudio a él. Y aunque los residentes de esta área dicen que el número de inmigrantes en el puente es inusual, lo importante para ellos es ayudar. Porque hoy por ellos, mañana por nosotros. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Amigos, recuerden que estamos haciendo un seguimiento de la caravana de inmigrantes. Todas las informaciones y sus detalles también las tenemos en nuestra página web, la triple www.c24.tv. Ya volvemos con más noticias.